El PCC nace en 1993 en una cárcel de Taubaté, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Hoy está presente en penitenciarías de los 27 estados del Brasil y el 90% de las cárceles paulistas, algunas bajo su control. Según estimaciones del Ministerio Público brasileño, hoy el grupo tendría más de 30.000 miembros bautizados. Además de Paraguay, está presente en Bolivia, Colombia y Perú. Si bien existen líderes, una reciente investigación asegura que la organización es descentralizada y no hay un liderazgo vertical, sino que las decisiones se debaten entre las distintas células o sintonías. Las autoridades nacionales afirman que hoy existen más de 250 miembros del PCC en Paraguay. En cuanto al otro grupo, está liderado por Armando Javier Rotella, considerado el zar del crack. El mismo fue detenido en noviembre de 2016. Según estimaciones, el clan Rotella tiene unos 100 miembros distribuidos en las principales cárceles del país. La mayoría de ellos son pasilleros o adictos que protegen a su líder a cambio de dosis de crack. Armando Javier Rotella precisamente está en guerra con el PCC debido a que esta facción también pretende acaparar el negocio de tráfico de drogas dentro de las prisiones. El narco había sido capturado en el Bañado Sur en el año 2011, se escapó de la cárcel de Misiones al año siguiente y fue recapturado en Pirayú, como ya se mencionó, en 2016.